hola saludos nuevamente amigos hoy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los test post gran premio de españa 2016 de fórmula 1 bueno como ustedes saben este miércoles 18 de mayo se disputaron lo la segunda y última sesión de pruebas de las pruebas post gran premio de españa de la temporada 2016 de fórmula 1 como sabemos el más rápido fue el último ganador de la fórmula 1 y el último ganador en el gran premio españa me refiero al joven holandés debutante en red bull max verstappen como sabemos el joven neerlandés verstappen fue el más rápido en el segundo día de los tres pos gran premio de españa en el circuit de cataluña en barcelona y 65 vueltas ha dado el piloto holandés y además hubo una bandera roja causada por una ligera salida de pista del piloto jordan king que ha dejado lleno de grava el asfalto como dice aquí así que bueno felicitaciones a verstappen por este logro ya ganó el gran premio españa como el piloto más joven en hacerlo y y ahora es el líder y fue y después fue el líder d después fue el líder el más rápido de las pruebas de las últimas pruebas post gran premio de españa y bueno ya me voy a preparar para el gran premio mónaco espero que sea muy interesante el gran premio mónaco porque el domingo 29 de mayo se va a disputar y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao